de la noticia de hoy. Hola Tatiana, amigos de Edición Central hasta ahora. Bueno, bien lo comentaba Tatiana, ha ocurrido absolutamente todo. Una fiesta deportiva, uno puede esperar cualquier cosa, cualquier momento memorable, cualquier momento histórico, pero vamos entonces para que nos acompañe junto a la audiencia de Telesur, Juegos Panamericanos Santiago 2023. Bien, comenzamos comentándole que se llevó a cabo una rueda de prensa, esto en el Centro de Comunicaciones de los Panamericanos, donde asistieron varias figuras deportivas en conjunto con el director Harold Maynichols de Santiago 2023. Veamos. A las 12 de la tarde, hora de Chile, y junto a Harold Maynichols, director de Santiago 2023, y Neven Illich, presidente de Lodepa, tres figuras mundiales hablaron frente a la prensa internacional en el Estadio Nacional. Javier Sotomayor, oro olímpico y doble ganador mundial en salto alto. Mijail López, tetracampeón en lucha grecorromana, cubanos ambos, y el también campeón olímpico, el garrochista ucraniano Sergei Bubka, estuvieron invitados al Centro de Prensa Panamericano, dejando varios conceptos para los asistentes. Yo me siento contento, me siento orgulloso de formar parte de los atletas que somos embajadores de aquí, de América, en estos juegos. Así que esperar que sigan teniendo unos juegos exitosos. Agradecerle a todo el pueblo chileno igual la acogida que nos están dando y que sigan disfrutando de las actuaciones, no solo de los deportistas chilenos, sino de la actuación de todos los deportistas de acá, de América. Muchísimas gracias. Por su parte, el cinco veces campeón panamericano que estuvo presente en los partidos de Cuba en el béisbol, valoró la cercanía que estos juegos crean entre dos atletas y el público asistente, sobre todo con los niños. Muchos de nosotros como atletas activos retirados no tuvimos la posibilidad en aquellos tiempos de ver y poder palpar atletas de alto nivel. Creo que hoy he debido poder sentir esa presencia de los atletas de alto nivel, creo que es verdaderamente un sueño. La posibilidad de ver las cosas en vivo, los tiempos que estamos viviendo, ayudarlos a la mentalidad que estamos viviendo hoy por hoy, creo que es una mentalidad en la cual los atletas tienen que interactuar mucho con los jóvenes para que los jóvenes se impiren a lograr muchas cosas en el deporte, porque el deporte es una enseñanza, una enseñanza que te lleva no solamente a lograr resultados, sino a vivir la vida. Mientras tanto, Serguéi Bubka aseguró que estos juegos, en cuanto a infraestructura y organización, le recordaban a unos Juegos Olímpicos, y está emocionado del legado que pueda dejar para Chile. Ahora los atletas internacionales recorrerán las diferentes disciplinas, alentando a sus compatriotas. Bien, él lo tenía, bueno, la crema innata del deporte, sobre todo las leyendas del deporte cubano Javier Sotomayor y Mijail López. Muchas cosas que hablar de estos dos deportistas de alto nivel que han dejado palmarés importantes para la isla antillana. Pero también tenemos que revisar, Tatiana y amigos de Edición Central, cómo va el cuadro medallero a esta hora en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, donde la dinámica ha sido esta, minuto a minuto va cambiando porque se mueve este cuadro medallero de una manera impresionante, sobre todo porque Estados Unidos aparece despegado en la primera posición del casillero de medallas, 59 de oro, 40 de plata, 40 de bronce, en un total de 139. México y Canadá peleando la segunda casilla con 30 de oro, 15 de plata, 25 de bronce, un total de 70 metálicos, y Canadá con 29 de oro, solamente lo separa junto a México una medalla. Y esto más temprano, estaba de otra manera, estaba Canadá en la segunda casilla, ahora es México quien toma posesión de esa medalla. ¿Por qué? Les explico rápidamente, amigos de Edición Central, porque Yareli Acevedo acaba de ganar medalla de oro y se proclama campeona Panamericana en la prueba ONU del ciclismo de pista. Amigos de Edición Central, a esta hora este es el reporte que tenemos de los Juegos Panamericanos, así que vuelvo mi contacto allá en Caracas, desde el corazón de la fiesta deportiva, acá en Santiago de Chile, al fondo como ven en pantalla, por supuesto la belleza de la cordillera de los Andes y el estadio mítico de Santiago como lo es el estadio nacional. Quique, ¿y cuál es el plato fuerte de mañana? ¿Qué esperamos mañana en la siguiente jornada? Para mañana se espera mucha actividad, Tatiana, sobre todo estamos muy pendientes de lo que pueda suceder también en el fútbol campo, donde Chile en la rama masculina ha ido mejorando, pero en la rama femenina tiene deudas pendientes porque perdió un partido importante ante México, tres goles por uno, y entonces estamos esperando a ver cómo va a ser la reacción sobre todo del equipo de fútbol femenino, donde están participando Chile y México, que son las dos selecciones que están puntando muy fuerte y además en el baloncesto femenino también. Pero te cuento que ahorita está jugando la final del voleibol femenino, se está disputando la final entre República Dominicana y también la delegación de Brasil. Gran final que minutos antes finalizó la medalla, la lucha por la medalla de bronce, un partido muy cerrado, muy diputado, entre la delegación de México y Argentina. Terminó llevándose la medalla de bronce la selección de México, Tatiana y amigos de Edición Central. Para mañana, como siempre, vamos a esperar resultados interesantes, momentos inolvidables como la fiesta del deporte panamericano y por supuesto a través de las pantallas de Telesur y en nuestras distintas emisiones, Tatiana y amigos de Edición Central, estamos conectados con todos ustedes y por supuesto a través de las distintas vías de nuestras redes sociales para que ustedes no se pierdan lo que está sucediendo acá en Santiago de Chile en estos Juegos Panamericanos. Gracias Quique, hasta mañana entonces. Buenas noches.